¡Hola hijos de Darwin! ¿Listos para este de completamente el cerebro? Todos alabamos a Darwin como uno de los grandes científicos de todos los tiempos y su gran trabajo, El origen de las especies, como una de las grandes obras maestras de la historia. Una idea que encontró no pocos obstáculos y detractores desde que se publicó en 1859 hasta que fue generalmente aceptada en el año 1900 apoyándose en los grandes descubrimientos de Gregor Mendel y finalmente con el descubrimiento del ADN en el año 1962. ¿Pero sabías tú que en este tortuoso camino de todas las objeciones que se encontraron la más dura y severa de esquivar resultó provenir de la física? Y desde ella el rival al que vendría a enfrentarse no era cualquiera, el renombrado físico inglés William Thompson, más conocido por su título honorífico, Lord Calvi. Amigo o amiga, estás a punto de presenciar la mayor batalla que se ha librado entre la física y la geología por salvar una de las mejores ideas de la historia de la humanidad. Y te lo voy a contar en dos episodios, este será el primero. Si quieres tu segunda ración, vete dándole al like. ¿Estás preparado? Pues ponte cómodo porque Papi Santolaya te lo cuenta. Cuando el 24 de noviembre de 1859 Charles Darwin publica el origen de las especies, sus ideas cayeron en la sociedad victoriana como una bomba. Por aquel entonces, no lo olvides, estaba ya afianzada la idea del diseño inteligente, según la cual las especies son inmutables y su naturaleza refleja el trabajo de un ser superior. Nuestros cuerpos son diseños a medida que muestran la mano hábil de un dios. Una idea defendida y promulgada por grandes teólogos, filósofos e intelectuales durante milenios, desde Tomás de Aquino a William Pally. Y este diseño inteligente se puede exponer de esta manera. Un invento implica un inventor, del mismo modo que un diseño implica un diseñador. Un complicado reloj es testimonio de la existencia de un relojero. ¿No deberíamos concluir lo mismo sobre algo tan exquisito como la vida? Una idea obviamente abrazada por las grandes religiones. Tanto es así que este era uno de los grandes argumentos teológicos en favor de la existencia de un creador. De hecho, para Santo Tomás de Aquino, en concreto, esta era la quinta prueba de sus cinco vías. En su gran obra, la Suma Teológica. Así que la idea de Darwin de especies en evolución no solo atentaba contra la máxima de inmutabilidad que había permeado desde la era clásica, que tanto adoraba a la perfección, sino también contra la idea misma de un ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza. Y por si esto fuera poco, la evolución colocaba al ser humano en pie de igualdad del resto de seres en la Tierra. Nos volvía a nosotros un animal más. Una total blasfemia que generó no pocos dolores de cabeza. De hecho, se cuenta que en 1860, Samuel Wilberforce, el obispo de Oxford, y el biólogo Thomas Huxley, apodado correctamente por su defensa del origen de las especies como el Bulldog de Darwin, se enfrentaron en debate en la biblioteca del nuevo museo de la Universidad de Oxford. Cuando afirmas que desciendes de un mono, te refieres al dinaje de tu abuela o de tu abuelo. No me da vergüenza tener un mono como antepasado, pero me avergonzaría estar vinculado con un hombre que usa sus grandes dotes para oscurecer la verdad. ¡Zasca! Era una época en la que la iglesia tenía una fuerte influencia en el ámbito social, cultural, pero también científico. Y por todo esto, la teoría de la evolución encontró desde el principio, desde el primer día, grandes reticencias. Pero los mayores obstáculos a los que se enfrentarían no eran solamente basados en la fe y los dogmas. Desde la misma ciencia encontraría un gran problema. Su enemigo, la física, encarnada en su peor azote, el físico, Lord Kelvin. Algo que el mismo Darwin temía. En su revisión final del origen de las especies, Darwin escribió. Por lo que respecta a que el lapso de tiempo no haya sido suficiente desde que nuestro planeta se consolidó para la cantidad supuesta de materia orgánica y esta objeción, avanzada por Lord Kelvin, probablemente sea una de las más graves hasta el momento, tan solo puedo decir en primer lugar que no conocemos la tasa de cambio de las especies medida en años. En segundo lugar, que muchos filósofos todavía no están dispuestos a admitir que sabemos lo bastante de la constitución del universo y del interior de nuestro globo para especular con seguridad sobre su duración en el pasado. En este texto, Charles Darwin se refería a una importante objeción en forma de cálculo que en 1862 Kelvin había presentado ante la Real Sociedad de Edimburgo, tan solo tres años después de la publicación del origen de las especies. Lord Kelvin había estimado para la edad de la Tierra unos 100 millones de años, algo totalmente insuficiente para que los mecanismos propuestos por Darwin hicieran su trabajo. Pero dejemos de dar saltos y empecemos por el principio. ¿Quién era este Lord Kelvin y qué hacía metiéndose en temas de biología y geología? William Thompson, primer varón de Kelvin, nació en Belfast, Irlanda el 26 de junio de 1824. Durante 50 años trabajó en la Universidad de Glasgow, haciendo grandísimos aportes a la física, las matemáticas y la ingeniería. Publicó más de 600 artículos y realizó importantes contribuciones al telégrafo y la brújula marina en ingeniería, en la teoría de vórtices en matemáticas, pero especialmente en física, siendo uno de los padres de la termodinámica. De hecho, la escala Kelvin es en su honor el de este gran físico. Se pueden imaginar, estamos hablando de un hombre de fama, reconocimiento y prestigio universal. Tanto que en 1892 fue nombrado caballero por la reina Victoria, el primer científico en conseguir este reconocimiento. Y sería más tarde, enterrado en la abadía de Westminster, junto a la tumba del más grande, Isaac Newton. Kelvin era, sin lugar a dudas, líder de una generación de científicos. Así que podemos imaginar cómo pudo sentirse Darwin cuando éste utilizó todo su conocimiento, talento y dedicación para tumbar su teoría de la evolución. ¿Y por qué habría de hacerlo? Bueno, los motivos de Kelvin no distaban mucho de los de su entorno. Sería ingeniero, matemático y físico excepcional, pero aún así no pudo ir en contra de sus propios prejuicios. Todo cuanto veía a su alrededor, le resultaba una prueba suficientemente fuerte del diseño inteligente. Y partió por lo más sencillo, por lo que tenía, pues eso, más a mano, su especialidad. Usaría sus conocimientos de termodinámica para estimar la edad de la Tierra y poner así el último clavo en el ataúd de la teoría de la evolución. Si la Tierra no es suficientemente antigua para albergar un proceso lento como la evolución, pensó, podremos concluir que ésta no tuvo lugar. Así que el bueno de Kelvin se puso manos a la obra. En aquel entonces, la geología era una ciencia en ciernes, un bebecito como Martí. Aunque, en sus primeros pasos, las evidencias geológicas ya apuntaban hacia un desarrollo lento, cuasi estacionario. El geólogo francés Benoit de Mayette publicó Talle Med en 1748, donde daba a la Tierra una edad de unos 2.400 millones de años. Se basó en sedimentación, conchas fosilizadas en cimas de montañas y cosas de geólogos y otras vainas para teorizar una Tierra cubierta de agua en sus inicios, que iría vaciándose hasta la era actual, datando la Tierra así, en esa edad, varios miles de millones de años. ¿Todo bien? Y es que este solo fue el primer cálculo o estimación de una sucesión en la misma línea. Observando las fuerzas que esculpen la Tierra, como el vulcanismo o la erosión, los geólogos fueron poco a poco convergiendo hacia una idea. Una Tierra en lenta evolución, como la misma biología propuesta por Darwin. Algo que venía de perlas al propio Darwin. Este necesitaba lapsos de tiempo de decenas de millones de años para cada una de las fases en la secuencia de evolución que él había imaginado. No los 4.000 años que se había establecido interpretando las sagradas escrituras. Es ahí mismo donde Kelvin propuso golpear. Las estimaciones de los geólogos no le parecían convincentes. Si él calculara la edad de la Tierra y la del Sol y resultara ser mucho menor de lo que requiere la teoría de la evolución, esto sería una traba insalvable. Y Kelvin tenía un gran aliado, sus conocimientos matemáticos. Hablamos del posiblemente el mejor físico matemático de toda su era. Tocaba ponerse a calcular. Kelvin pensó, si la Tierra y el Sol no han recibido ningún aporte de energía desde que se formaron, cosa razonable. Y si sabemos la temperatura final, el estado actual y cómo se transfiere energía en el cuerpo, podemos saber su edad, cuánto tiempo lleva perdiendo calor. Si yo sé la altura que tienes hoy y cuánto creces cada año, puedo saber en qué año naciste. Kelvin lo tenía todo en su mano. La teoría matemática de la conductividad térmica de Joseph Fourier, las teorías de formación del Sol y la Tierra, y las más modernas mediciones de temperaturas subterráneas y procesos de conductividad. Así, el 28 de abril de 1862, Kelvin presentaba en la Real Sociedad de Edimburgo un artículo sobre el enfriamiento secular de la Tierra, que completaba uno que presentó poco tiempo antes, sobre la edad del Sol. Su resultado no mostraba duda. Unos 98 millones de años para la edad de la Tierra. Para el Sol, el cálculo era similar, suponiendo que esto obtiene su energía por contracción gravitatoria, como antes había propuesto Pierre-Simon Laplace, con ideas del filósofo alemán Immanuel Kant. Kelvin propuso una edad para el Sol de 100 millones de años. Parece que en términos generales, lo más probable es que el Sol no haya iluminado la Tierra durante 100 millones de años. ¡Guau! Esto era verdaderamente magnífico. No solo era una edad que resultaba razonable, sino que además estaba en maravilloso acuerdo con la edad de la Tierra. Dos edades calculadas de forma totalmente independiente que parecían coincidir. Algo más que deseable, pues se suponía que ambos habían sido creados en la misma era. Y la conclusión era evidente. La Tierra no ha existido suficiente tiempo para permitir la evolución de las especies. Muerte a la teoría de Darwin. Lord Kelvin. El gran Lord Kelvin lo había conseguido. Biólogos y geólogos en jaque por una simple mente. Y así su golpe resonaba por todas partes. Durante 18 años me ha inquietado que principios esenciales de la termodinámica hayan sido ignorados por aquellos geólogos que de manera intransigente se oponen a toda hipótesis paroxística. La herida estaba abierta y la batalla estaba servida. ¿Quién se atrevería a contradecir al físico matemático más importante de su era? El rival lo encontraría donde menos éste lo esperaría. Un ex estudiante de Kelvin, 25 años menor que él. El inglés John Perry. Perry tenía la sensación de que había algo mal, fundamentalmente incorrecto, en las ideas de Kelvin y se propuso revisarlas. Él se percató de que difícilmente habría un cálculo errado en el trabajo de su gran maestro. Eso era imposible. Pero ¿podría haber hecho quizás alguna suposición equivocada? Y así se puso el bono de Perry a revisar el procedimiento y lo halló. Perry propuso que si en vez de producirse la transferencia de calor de forma homogénea en todo el globo, esta fuera más eficiente en el interior de la Tierra, entonces los cálculos de Kelvin se ampliarían, dando margen más que amplio para la evolución, llegando hasta los 3.000 millones de años. Esta era una importante objeción, aunque solo era eso, una sospecha de que quizás Kelvin había basado sus cálculos sobre suposiciones infundadas. Sin embargo, el golpe final a la teoría de Kelvin habría de llegar de la forma más cruel y despiadada que se puede imaginar, desde la propia física y de un modo que él mismo había vaticinado. En un momento de su artículo de 1862, él diría... La Tierra no podrá seguir disfrutando de la luz y el calor esenciales para la vida durante muchos millones de años, a no ser que existan, en el gran almacén de la creación, otras fuentes que hoy desconocemos. Dicho y hecho, tal como había predicho, los cimientos de la física estaban a punto de resquebrajarse, hallando una nueva fuente de energía, el poder del núcleo atómico. En 1896, Henry Becquerel descubre por casualidad la radioactividad, una muestra de la energía interna del átomo, haciendo así trizas todos los cálculos y estimaciones de Lord Kelvin. Eran pólvora mojada. Nunca hay que subestimar el poder de la justicia poética que envuelve estas luchas y rivalidades. Uno de los físicos matemáticos que más guerra dio en este envite fue George Darwin, precisamente hijo del afamado biólogo inglés. Un Darwin, el padre, que moriría sin ver resuelto este intenso debate. La radioactividad no solo deshacía en pedazos los resultados de Kelvin, sino que además aportaba un medio preciso de datación. Fue así como se estableció la edad final de la Tierra en un valor cercano a las estimaciones de Perry, 4.500 millones de años, el valor aceptado hoy. Más que suficiente para que la vida se abra paso en sucesivas etapas de lento gradual cambio, que hoy conocemos con el nombre de evolución, una de las mejores ideas de la historia de la humanidad. Pero antes de cantar victoria, un nuevo escollo se cernía sobre esta gran teoría, de nuevo, desde la física. Aunque ahora la edad de la Tierra se vea ampliado a un margen suficientemente amplio y seguro, de miles de millones de años, la edad del Sol, de solo cientos de millones de años, seguía retando a la comunidad científica. ¿Cómo podríamos explicar un universo donde la Tierra fuera muchísimo más antigua que el Sol? ¿Será que quizás nuestro amigo Kelvin se había vuelto a equivocar y el Sol no se nutre por la contracción gravitatoria como haya supuesto, sino de una forma totalmente nueva? Pero eso, mejor te lo cuento en otro vídeo, este miércoles. ¿Cómo hace el Sol para brillar? Ojo, porque normalmente se dice que es porque convierte masa en energía. Yo te digo que eso no es cierto. Pues si quieres más dosis de esto, amigo o amiga, te recomiendo que le des al like. Si veo muchos likes, te cuento la segunda parte. ¿Cómo resolvieron los físicos este gran misterio de cómo brilla el Sol? Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Me despido sin más recomendándote este libro maravilloso, verdaderamente es muy bueno este libro, que tengo en mi mano derecha. Errores geniales que cambiaron el mundo de Mario Livio. Son cinco historias, desde Darwin, Einstein, Hoyle, Kelvin y otro más que no me acuerdo, que están relatadas con muchísimo detalle y súper bien documentadas. Una muy buena narrativa en uno de los mejores libros que he leído realmente de este tipo. Un muy buen libro, este de Mario Livio, una auténtica obra maestra. Gracias Mario porque es verdaderamente bueno. Pues ahora sí que sí, esto, compañeros, ha sido todo. Denle mucho el coco y estudien que quizás alguno de ustedes sea el próximo Kelvin, pero sin equivocarse, pero Kelvin, pero que sí. Nosotros nos vemos piratilla en el próximo vídeo. Hasta pronto.